El objetivo del Quiero Mi Barrio básicamente consiste en mejorar la calidad de vida de los habitantes barrios que presentan deterioro urbano y vulnerabilidad social a través de proyectos participativos donde los vecinos son agentes importantes en la resolución de sus necesidades y sus conflictos y deciden los proyectos que se van a realizar dentro del sector El programa Quiero Mi Barrio en la Comuna de San Miguel comenzó el año 2006 bajo la administración de la ONG Cordillera y con la participación activa de todos los vecinos aquí del sector Específicamente comprende la calle Moscú la calle Strozel, Makarov, Tannenbau y Santa Fe y también los pasajes Aquilina Roja, Oscar Naranjo, Pablo de Roca y el pasaje 1 y el pasaje 2 Básicamente el impacto que tuvo la población del barrio 12 de octubre básicamente lo más importante fueron las luminarias y la pavimentación que gracias a la intervención que se hizo se pudo mejorar un poco la calidad de vida y en el sentido de la pavimentación la conectividad que existía, la poca conectividad que existía antes en el lugar También otro proyecto fueron murales de arte que se realizaron en todos los pasajes que antes han mencionado el árbol de las generaciones que se realizaron a través de talleres participativos con las organizaciones, los clubes adultos mayores los niños del jardín infantil Nazaret donde ellos mismos realizaron y diseñaron el bosquejo de los murales y del árbol que se iba a instalar dentro del territorio y también se adquirió una sede social para que las organizaciones del sector pudieran tener un espacio para reunirse de esparcimiento y de recreación Otro de los proyectos que se realizó fue la ampliación y remodelación del jardín infantil Nazaret también se generó en un principio una plaza recreacional que son unas máquinas para hacer deporte tratando también de mejorar un poco la calidad de vida de los vecinos que la mayoría son adultos mayores acá en el sector Estamos en la etapa final del Quiero Mi Barrio que significa que se está dando recepción a todos los proyectos que se mencionaron Actualmente lo que queda del Quiero Mi Barrio es la remodelación y ampliación del jardín infantil Nazaret Esto es una ampliación a sala cuna con la ampliación de la cocina y remodelación de pavimentos La constructora empezó la ejecución de la obra hace tres semanas en un término estimado de primera o segunda semana de octubre La idea después de eso, de que se termine la obra del jardín es poder inaugurar todos los proyectos del Quiero Mi Barrio hacer un circuito de inauguraciones donde se va a invitar al alcalde, se va a generar una actividad cultural también con el apoyo de las organizaciones del sector para que se finalice aproximadamente en primera semana de noviembre se estaría haciendo esa actividad masiva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!